¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusix Y hoy, amigos y amigas, cuando estéis viendo este vídeo tenemos nuevo evento disponible Bueno, evento, modo de juego disponible, digámoslo así, para todas las plataformas ¿En qué consiste? Muy sencillo, configuración, aquí lo vemos, 5 vs 5 Rondas de 8 minutos, modo de juego, bueno, ronda de 8 minutos es solamente una ronda ¿Por qué? Porque el modo de juego es combate a muerte por equipos Un duelo por equipos normal y corriente que conocemos todos de Rebusix 75 eliminaciones para ganar y no hay fase de preparación, solo francotiradores Tu única arma es, en este caso, el sniper de Cali y la 44 MAG, semiautomática Bueno, supongo que será alguna pistola, ¿no? Aquí vimos la pistola de Caiz Y no sé si la 44 MAG será, pues yo que sé, una pistola mientras hay ahora Que eso, vamos a jugar nuestra primera partida, amigos y amigas Iba a hacer directo, pero prefiero que no, la verdad, ¿por qué? Porque en cuanto termine de subir este vídeo voy a ir a hacer deporte Y luego, pues bueno, luego voy a ir a hacer unas cosas de clase Que tengo que descargar varios programas Y, bueno, empezar en este caso a trastearlos para no quedarme atrás Y nada, simplemente eso, básicamente no anuncié con antelación la salida de este evento ¿Por qué? Porque lo hicieron ayer por la tarde noche Y aparte lo hicieron con un tuit que yo vi, que yo vi Y pensaba que era un clip más de Twitter Que había puesto la cuenta de Rebusix por cómo estaba redactado Por cómo estaba dicho y obviamente estaba en inglés Por eso no me paré ni a leerlo Y cómo era, era con un vídeo random Me pensaba que era un tuit más de los que ponían En este caso, pues, con cualquier tontería Oye, ¿sabes hacer banditrick? ¿Sabes si en este caso quitar a...? No sé, ese tipo de cosas Así que bueno, básicamente eso Amigos, hay mapas, como bien podéis ver Que no están en R6 y que hemos visto en otros modos Y nada, tenemos todos los operadores disponibles Cuando me di cuenta, eran ya las 9 de la noche Digo, tío, para lo que realmente es Que es un modo muy sencillito Sinceramente, no merece la pena Estará disponible lo típico de siempre Supongo que dos semanas Si está la fecha ahí, supongo No la he leído Pero bueno, estará disponible Aproximadamente dos semanas Dejarme aquí abajo en los comentarios Si os mola el evento Si lo habéis jugado ya Como digo, ya está disponible Para todas las plataformas En el momento que estéis viendo este vídeo Y nada, vamos a ver Qué podemos hacer, amigos Es verdad que no tengo la interfaz Dame un segundito, perfecto Vale, vamos a ver qué tal Vale, solamente tenemos en este caso La pistola de Kaid Y el sniper de Kali Yo creo que no nos ha dado opción Para cambiar ¿Cierto? Y como bien podéis ver Estoy notando De que se apunta mucho más rápido Que el sniper Eso es una cosa Que se nota bastante Se nota bastante Así que oye, mira La verdad que está bastante Bastante bien Podemos elegir todos los personajes Realmente da un poquito igual Qué operador eliges Porque al final Es el mismo armamento Aunque ahora Vamos a cambiar de operador Para que veáis Que es el mismo armamento O a lo mejor cambia No sé, no tengo ni idea Ay, le he fallado, tío Vale Ay, qué pena Vamos a cambiar de operador ¿Puedo cambiar de operador? Ah, no puedo cambiar de operador Desde que elijo ya no puedo cambiarlo A ver, está guapo Es un modo de snipers Sin más y ya está, ¿no? Eh, ok Tengo un tío aquí abajo, ¿no? Vale Está guapo, tío Me gusta Para practicar y tal A ver Es un modo de juego más Esto obviamente no es un evento Sino es un modo de juego Como ya sabéis En cada temporada Siempre sacan Un evento grande Por así decirlo Y dos modos de juego pequeños Y nada Eh, esto es un modo de juego ¿Vale? Para la gente que se lo pregunto y además Y ya está, la verdad Está el tío subido A ver si lo puedo matar Míralo Vale, ojo ¿Se ha bajado? Sí, se ha bajado el tío Vale, ok Me gusta eso El detalle de apuntar más rápido Me gusta, tío Es algo que Oye, aunque no se hayan currado mucho el modo Es algo que Eh Está bien Está de puta madre Porque si literalmente tenemos que Eh Apuntar con la lentitud Que realmente apunta este sniper Pues oye, es mucho tiempo, ¿no? Vale, tenemos un tío aquí ¿Vale? Tengo un tío aquí Ya, o sea Ah, no Tengo otro en la campana El tío ese está campeando en la puta campana, tío Todo el puto rato Es increíble A ver, son ocho minutos de partida A lo mejor se hace un poco largo esto, ¿no? Pero bueno Vamos a ver si podemos hacer algo, amigos Porque de momento no paramos de morir La verdad Que sí ¿El tío aquí arriba? ¿O dónde? A ver, es que de momento estoy un poco Perdido, ¿vale? Ese por ahí muerto ¿Habrá alguien por aquí? No, ¿verdad? A ver, lo importante es eso Apuntar cuando veas al pavo Y no obviamente antes, ¿no? Vale, tenemos ahí a un tío Vale, ese muerto Tenemos otro que se va a abrir aquí Yo creo Oh, qué pena Qué pena Ninguno juega con pistola Y eso me gusta Porque realmente Lo interesante de esto es jugar Obviamente con los snipers Que es el punto de dificultad que tiene, ¿no? Obviamente con la pistola Es mucho más fácil matar Y claro Mola jugar este tipo de modos Pues obviamente a sniper No a pistola, ¿no? Pero eso Es un modo muy sencillito Como viene y estáis viendo Una partida de duelo por equipo Sin más A jugar a sniper Y con pistola Y ya está ¿No? Así que oye Está bastante guay Igual, tío A mí me mola Antes que no pongan nada Prefiero que pongan esto Y la verdad que está guay ¡Ay! Qué pena, tío Me ha hecho bien el flick el pavo, ¿eh? Me ha hecho bien el flick La verdad Bueno, seguimos Vea, va Vamos a ver qué podemos hacer Iba a hacer directo Pero, tío Es que Estar dos horas Literalmente jugando esto Va a ser Una comedura de cabeza brutal, tío Literal, ¿eh? Voy a salir con un dolor de cabeza brutal, tío Y digo No me apetece, la verdad ¿Vale? ¿He muerto esto? Uf Vaya hostia Ese había mi colega Le he dado el chiripa, yo creo ¿Vale? Me quedo una balita Ojo atrás Oh, qué pena, tío Es que me está desponiendo mucho, la verdad Se puede rushear con el sniper, ¿eh? Como apunta tan rata, tío Yo creo que podemos rushear bastante Ojo Vale, ese tío ha muerto Vale, tenemos gente aquí detrás Uf Qué perro, tío Oh, qué pena Vale, me viene otro por aquí detrás Me viene otro por aquí detrás, ¿no? ¡Ah, qué pena! El tío este no es malo, ¿eh? Se mueve bien, tío Qué perro Qué perro Se mueve bien el pavo Hijo de puta, tío Cómo me lo ha ligado, ¿eh? Cómo me lo ha ligado, tío A ver, gente Espero que se esté viendo todo bien La verdad ¿Por qué? Porque no voy a pasar por editor este vídeo Literalmente Y, pues eso ¿Cómo le falló eso? Oh, qué pena, tío Ha hecho bien el flick, ¿eh? Sí He tardado un poco en subir Para no piquearle por el mismo sitio Y me la lleva puesta Vale, tenemos gente por aquí detrás Vale Ojo detrás Tengo más gente por derecha, yo creo Mira ese ahí al fondo Muerto Me viene otro por aquí ¡Ay, qué pena, tío! Le tenía ya el punto, ¿eh? Le tenía ya el punto fijado, tío Qué mala suerte Qué mala suerte ¿Sigue por atrás el tío este? Ojo que venga por aquí Sí, exacto Mira lo del tío Vale ¡Ay, qué pena, tío! Qué bonito hubiese quedado Darme la vuelta y matarlo, tío ¡Fuck! Vale, has responado todo por ahí, ¿eh? No me lo puedo creer Vale, muerto Ok Ojo de derecha, ¿eh? Tenemos que ir de derecha, yo creo Vale, viene un tío aquí, ¿eh? Vale Ok ¡Wow! Me he hecho una doble Ah, no, no me he hecho una doble Ay, qué pena, tío Me pensaba que me había hecho una doble, tío De que literalmente se me habían puesto En fila ¿Eso se podrá, chavales? No creo, ¿no? El fusil de Cali no tiene tanta potencia Como para eso Bueno, en verdad creo que sí Se puede hacer Yo lo he visto, ¿no? En partidas normales Tipo Literalmente Hacer una doble kill Porque se han puesto Los dos en línea ¿Se puede hacer eso? Dejadlo abajo en los comentarios A ver Sí, ha durado ocho minutos esto Oye, está guay Una partidita Chill Me gusta Así que nada Dejadme aquí abajo en los comentarios Si lo habéis probado ya ¿Qué os parece? Like, su dirección Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Este adiós